Las lesiones en los deportes son algo común pero realmente desagradables, sobre todo para los que se dedican de manera profesional a alguna disciplina. Hace algunos días se recordaba la mayor lesión que sufrió Diego Maradona. Hoy te presentamos un top 3 con las lesiones más impresionantes del deporte, no apto para sensibles. Para comenzar vamos a viajar unos años en el tiempo y poder mostrarles el tobillo y la rodilla de Cissé, ese extraordinario futbolista francés que en la misma jugada se rompió todo. En el segundo puesto vamos a dejar a Edgar Andrade, jugador de, por ese entonces, el Cruz Azul. Las imágenes lo dicen todo. ¡Ah! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Qué imagen, qué imagen! ¡Ah! ¡Dramática! ¡Dramática! ¡Fractura! ¡Fractura! Lamentable lo que estamos viendo, lamentable. Siempre esto va a ser doloroso para todos. Y el gran ganador es... Eduardo Da Silva, durante su paso por el Arsenal de Inglaterra. A diferencia de las dos anteriores, esta es 100% culpa del defensor. Engancha Eduardo, pasa y ahí la infracción. Dos minutos 20. Y Cissé se agarra la cabeza. Bueno, ¿qué fue lo que pasó esto? Esta imagen es la que clarifica todo. La patada va arriba, va entre la rodilla y el tobillo, a mitad de pierna y después se desliza para abajo. En los archivos de Santi esta vez te mostramos algunas de las lesiones más impresionantes y dolorosas del fútbol. Ahora, ¿entendés por qué son necesarias las vendas, chamigo?